... Volvemos con nuestro Jueves de Cine con Mujeres a Escena durante los meses de octubre, noviembre y diciembre... ...donde se van a proyectar cuatro películas que van a ser las siguientes. El día 25 de octubre se va a proyectar Mi querida Cofradía. Es una comedia española del año 2018 y está dirigida por la joven directora Marta Díaz de López. Los actores y actrices son Gloria Muñoz, Pepa Aniorte, Carmen Flores, Juan Gea y Rocío Molina. Tienen un premio a la mejor actriz de reparto a Carmen Flores en el Festival de Málaga. Y bueno, la trama no se la pueden perder porque es una mujer que quiere ser hermana mayor de su Cofradía... ...y se encuentra que en el mundo de hombres en el que se rodea, pues le impiden, le ponen todos los impedimentos del mundo. Creo que se van a divertir bastante y vamos a darle la perspectiva de género, como siempre, en estas jornadas... ...y en estos Jueves de Cine a todas las películas que se proyecten. El día 8 de noviembre tendremos Un Sol Interior. Es una comedia romántica francesa del 2017 y está dirigida también por otra mujer, Claire Denis. Y los actores y actrices son la gran Juliette Binoche, Gerard Depardieu, Nicolás Debuchel, Josiane Velasco y Xavier Doubois. La trama es la de una madre soltera, una artista divorciada y con hijos, que busca el amor verdadero... ...pero solo va encontrando decepciones. El día 22 de noviembre tendremos la película Custodia compartida. Es un drama francés del 2017 y está dirigida por Xavier Legrande. Los actores y actrices son Léa Drucker, Denis Menoschet, Thomas Gioria, Mathilde Ubenox y Saadia Bent-Javier. Tiene también dos premios del Festival de Venecia al Mejor Director y Mejor Ópera Prima. Y tiene también otro premio del Festival de San Sebastián al Premio del Público al Mejor Film Europeo. Esta trama es el del sufrimiento por el que pasan algunas veces los hijos y las hijas en los casos de custodia compartida cuando ha existido un maltrato machista previo. El día 13 de diciembre se va a proyectar el viaje a Nisha. Es un exquisito drama noruego del 2017 dirigido por Iram Haak. Los actores y actrices son María Mokzap, Adil Hussein, Ekabali Kajna, Rohit Saraf, Ali Arfan y Sheeva Shattal. Trata del machismo que sufre Nisha por el hecho de ser una mujer a la que además se une la cultura pakistaní a pesar de vivir en Noruega y que su familia no consiente que lleve una vida occidental. Por lo tanto, la envía a Pakistán. Aquí ponen de manifiesto la doble discriminación y el doble machismo que sufren las mujeres cuando son de una cierta cultura. En este caso, la pakistaní. No se olviden que la recogida de entradas se hará en la Casa de Igualdad, en el CIM, Centro de Información a la Mujer, el día previo a la visualización de esta proyección. Y será de 10 de la mañana a 12 de la tarde. Yo espero, como todos ustedes saben, son gratuitas estas entradas y espero tener mucha afluencia de público. Y se va a dar la oportunidad de recuperar de nuevo el debate, abrir el debate sobre cada película, sobre cada trama de la película, que en realidad es lo que nos interesa, crear conciencia sobre este tipo de películas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!